Dios le bendiga, esta es la majelita Yolanda Sala, que te saluda en el amor de Jesucristo y hoy me da pena que dentro de las páginas de Facebook hay muchas mujeres que no se valoran y yo le di una profecía a una amiga mía que está dentro de las páginas de Facebook y yo le dije a ella, mira mi amor, no busque hombres dentro de las páginas que no es estable de estar buscando hombres ahí porque si tú tienes una página de Facebook es para conocer las amistades pero no te hagas muy de acuerdo con hombres que son de otros países porque hay muchos locos, yo tengo una amiga que se me pasó también diciéndoselo pero algunas veces no hacen caso una profecía que se lo di yo a ella, mira cuida con quien tú te ajuntas a quien tú tiene un date con él quiere decir si tiene un date con esa persona, no lo tenga porque hay personas locas entonces no me hizo caso, que le pasó a mi amiga, la mataron entonces ahí había un hombre tratando de hacerme lo mismo me conoció la página de Facebook también a mí pero yo le doy la honra y la gloria de Dios, que yo le oro a Dios y Dios me estaba diciendo a mí, mira y de a cuándo a cuándo tú conoces a una persona y que él te está diciendo que mira ya mañana que es viernes te está diciendo, ven a mí acá, yo vivo en Maryland y yo tengo un cuarto rentado, ven para conocernos él se cree que yo tengo trastornos mentales y después dijo que era evangelista mira muchacho, tú estás loco a mí quien me dirige los pasos míos es Jehová de los ejércitos si papá dice, para allá tú no vas ahí yo soy obediente, no desobediente, no mi amor yo no conozco a nadie por las páginas del Facebook y yo no estoy muriéndome por tener Mario tan rápido porque como dicen por ahí, si tú esperas a Jehová Jehová te da un príncipe precioso ¿verdad que sí? hay muchas que por adelantarse a Dios las quitan del medio no culpemos a Dios, culpémonos nosotras por cabezona y por no obedecer a Dios y obedecer a Jehová de los ejércitos que es un Dios poderoso y lindo pues vamos a hablar aquí qué triste es cuando tú eres desobediente aquí yo tengo, dice se conocieron por Facebook y ella le pagó el viaje él la estranguló en su primer encuentro viene siendo mi amiga aquí este hombre que lo conoció por las páginas de Facebook aquí lo tenemos, míralo bien para enseñarte bien qué fue lo que pasó esa es mi amiga, esa es una mujer que tuve ahí y este hombre fue el que la estranguló y esto fue ahora entre poco yo conocí a esta amiga mía y esto pasó vamos a contarte qué le pasó a mi amiga en Argentina el 18 de febrero de 2016 una mujer argentina de 39 años que era joven no era una mujer demasiado mayor fue entrangulada dentro de su departamento el principal sospechoso un hombre mexicano el que la víctima la habría conocido a través del Facebook y que escapó de Uruguay y el poco cometido el crimen informó las autoridades de este país de acuerdo a la policía argentina el cuerpo de Griselda Noemí González fue hallado sábado en su apartamento en el barrio de Buenos Aires que adquirió por encontrarse con ahora con el prófugo de justicia y quien conoció visualmente en cuatro meses las páginas de Facebook ¡Wow! y ya ella tenía un day con él y una mujer que era casada porque el marido no la va a poder defender vivían en la casa enojados por eso yo te digo a ti cuidado cuando tú estás en tu casa enojado con tu esposo que tu esposo Dios te lo puso como pareja y tú tienes enojo cuidado que el ojo de Jehová te está mirando y ese hombre no te ha hecho a ti nada reconcíliate atacantemente se había llamado Guardos Mares así que se llama Guardos Mares cuidado si te trata de cogerte a ti como amiga en Facebook y te pone porque se llama Guardos Mares ya yo te enseñé el retrato Parral y al parecer residía en Guayaquín Ecuador el sospechoso viajó a Argentina el 9 de febrero según le indicaron las autoridades quiere decir que porque ella le mandó el pasaje también se lo hizo bien fácil el pasaje también ella se lo mandó fuentes cercanas del caso señalaron que González tuvo una relación amistosa con este hombre incluso envió dinero para que se trasladara al capital Argentina para conocer esta persona así hay muchas locas dentro de las páginas de Facebook que se pasan mandándole dinero a hombres que ni conocen uno no le puede estar mandando dinero a nadie porque tú no conoces ese hombre como tú le mandas dinero tú no sabes las intenciones malas que tiene ese hombre hacia ti antes del encuentro el fatal de Selassie Mara Esparral escribió el martes 9 de febrero fin que se acababa de esperar ver frente a frente a esa persona tan especial que de repente apareció en su vida horas antes de llegar a la Argentina la respuesta de ella fue así será mi amor ese intercambio de mensajes ocurrió el sábado 6 de febrero la mujer que era maestra tenía hasta una profesión preciosa que Dios te da como dicen por ahí Dios te da puertas y te abre puertas pero la gente la cierra mira eso se había separado de su marido con quien tenía una hija de 18 años un hijo de 15 sin embargo aún vivía en la misma casa por lo que decidió rentar un departamento que se encuentro con su vestí Mario de acuerdo con una vecina el jueves 19 de febrero escuchó una fuerte discusión y gritó que vio a Mares para salir del departamento wow parece que yo uso mi teléfono para traerte lo mejor que está pasando en el mundo no para bochinchar de la gente muchas veces te he traído este mensaje que me han dado de otro estado para acá para que tú te des cuenta cómo está la situación en los estados ¿entiendes? dos días después de que esta diera señales de su vida a su hija decidió acudir a su vivienda y esta le contesta sucedió la ayuda de las autoridades ella buscó ayuda de las autoridades para buscar a su mamá que estaba perdida los sospechosos escapó a Uruguay a través y cuando los agentes pudieron entrar al lugar contaron que González estaba muerta después de su autopsia se determinó que había muerto de asfixia debido a que el hueso del cuello estaba quebrantado y la mató la tiró contra eso como se veía hacia una basura y le rompió el hueso de aquí porque las mujeres son frágiles el sospechoso que escapó a Uruguay a través de la espesa de buscó utiliza un pasaporte con el nombre de Waldo 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 Mare Parram por lo que las autoridades pretenderán pedir la captura internacional quiere decir que no lo han cogido quiere decir que sigue haciendo maldades por si acaso te voy a enseñar el retrato esta era mi amiga ya no está ya se murió pero mira el hombre que trata de buscar amigas por el facebook él busca amigas por el facebook ve míralo ahí mira bien la cara y mira mucho este video por si acaso tú estás en el facebook esta era mi amiga la mato yo te estoy dejando saber lo que está pasando en el mundo actual estas cosas suceden porque hay muchas mujeres cabizonas dentro de las páginas del facebook y yo te lo estoy diciendo hay muchas mujeres que no congen consejos y dicen mira tú te vas y te ven bonita si ahora mismo tú me ves a mí con esta peluca dentro de las cámaras de youtube que tú sabes que es una peluca que si no vas a decir que va a ser en mi pelo porque muchos te juzgan pero yo te estoy enseñando que es lo que pasa te ves muy linda entonces el hombre te enamora y tú por sangre te dice ay que bonita pelo tiene oh que preciosa cara bella tú tienes ay que bonita ay yo quisiera conocerte mira te voy a dar una cita en tal sitio y tú por sangre sale cogiendo así le han pasado muchas muchachas y por qué que tú lo haces porque tu cabeza está cerrada y tú sabes muy bien que tú conoces un hombre dentro de las páginas de facebook como tú te vas detrás de un hombre que tú no conoces tú no sabes si ese hombre es un prófugo tú no sabes si ese hombre anda huyéndole a la justicia tú no sabes si ese hombre tiene malas intenciones contra ti te quiere matar porque eres muy bonita o quizás porque eres una mujer limpia buena y todo eso porque el diablo mismo va a matar y a destruir pero tú no puedes culpar a la satanás satanás tú te estás dejando usar por los demonios porque el diablo no pierde tiempo con la gente pequeña se va donde los gobernantes y se va a los presidentes a molestar a los mares pero envía a sus ariolitos los demonios quiere decir esos espíritus que se le meten en los cuerpos a las personas para hacerles hacer cosas que no te has supuesto pero para tú no tener estas equivocaciones y tener estos fracasos y estas destrucciones tú te coges cada vez que alguien trate de hacerte daño a ti doble la rodilla pídele dirección a Dios y dile señor ¿qué es lo que me está pasando a mí? yo estoy en la página de Facebook y este hombre me está provocando quiere decir que me está tratando de hacerme daño yo no quiero que me haga daño yo quiero que tú me dirija a mi vida no dejes que me la dirija el hombre dirígemela a tú porque tú como guía eres demasiado de bueno es tu amigo tu guiador es un buen amigo contigo cuando tú estás solo quiere decir que no podemos quitar la mirada de Dios quiere decir que no podemos quitar la mirada de Cristo muchas veces hay gente que ha quitado la mirada de Dios y le han pasado todo esto si mientras tú pongas la mirada en Dios y estés mirando al soberano no te va a pasar nada pero hoy día en las páginas de Facebook no hay nadie de los evangelistas hombres y mujeres que te den un consejo como la evangelista Yolanda Sala que es una mujer consejera como era Débora Ruto esas mujeres en la Biblia que estaban que ayudaban le encantaba ayudar al pueblo de Israel y que le encanta traerle consejos y soy como Pablo que también aconseja la palabra aunque tú no te lleves conmigo siempre te traigo un consejo bueno este video es de edificación un video que te puede traer una edificación a tu familia que debe verlo todas las iglesias alrededor del mundo que pasa en las páginas de Facebook cuando tú dejas que tu hija esté en la computadora buscando novio tú no sabes lo que el muchacho piensa y te puede matar ¿verdad? porque también hay jóvenes que están poseídos por el diablo no te dejes porque el hombre está dentro de la iglesia y está un púlpido trepado porque yo conozco uno que había en Puerto Rico estaba siempre dentro de la iglesia mató a la esposa y la tiró en el pozo muro dentro de la excreta y ahí nadie sabía nada iba a la iglesia y cogía a la escuela bíblica son testimonios y uno tú quieres que te los traiga invítame a tu iglesia te voy a traer testimonios que te vas a gozar y vas a llorar y vas a sentir el poder de Dios cosas que me pasan a mí en el mundo actual no cosas que la gente se imagina y hacen una payasería para que tú te rías y te meten un embuste te traigo la verdad la verdad no se hará libre dice la palabra ¿verdad? y esto fue una realidad ella era amiga mía como más de dos años tres años que llevaba de amistad la mataron yo le di una profecía la profecía le doy la honra y la gloria a Dios cuando Dios me toca a mí para traerte una profecía y te salen ¿por qué? porque es de Dios cuando son en la carne no te salen porque eso es tú tratando de ser un pitonizo dentro de la casa de Dios y adivinar y los adivinos no entran en el reino de los cielos ¿verdad? y le doy la honra y la gloria a Dios cuando Dios me usa ¿verdad? entonces las muchachas dejemos de estar buscando novio en Facebook busca tu pareja idónea ¿dónde? dentro de las rodillas y hay una oración que Dios te dirija el compañero alguien que sea tu pareja que pueda hacer lo que tú haces que comparta contigo te quieran ¿verdad? no que venga a destruirte y a matarte tampoco pero eso es lo que yo te digo y hay gente que no se dejan ir por Dios mira lo que le pasó a ella y ella no era cristiana pero yo aconsejo tanta gente dentro de las páginas que son tantos que están así juventud jóvenes mayores todos que me piden consejo mientras tú me criticas mientras tú me quemas en pastoras que me han criticado me han dicho vamos a dejarle la justicia a Dios y Dios me dice la justicia no me la dejes tú a mí si tú puedes aconsejarme al pueblo aconsejamelo porque eso no es que yo me voy a encargar de hacer todo entonces yo tengo también gente que pueden traerle la palabra al pueblo para coger y edificar y traerle aliento porque hay muchas muchachas que se meten en las páginas y se desnudan para traerle belleza a los hombres los hombres le tiran un chojo de flores le dan una cita y las matan y le dan la culpa a Dios a los padres tú no puedes culpar a Dios porque tu hijo está desobedeciendo la palabra porque ¿qué hace ella buscando pareja dentro de las páginas del Facebook? cuando ella puede buscar una pareja idónea orándole y pidiéndole a Dios para que ella pueda que Dios la dirija y cuando consiga esa pareja esa pareja los dos marcial y los dos llevarse bien cuando yo tenía el compañero mío pasó eso y estoy esperando en Dios y no estoy desesperándome porque yo no espero los hombres espero en Dios ¿verdad? y hay gente que por desesperarse y cogerle el camino y adelantárselo a Dios caen en el abismo como esa mujer y entonces el diablo coge y te destruye se burla de ustedes porque ustedes se ríen cuando tu alma parte de aquí de esta tierra que el diablo te la destruye y sale tu alma te dice jaja tanto tiempo en las cosas de Dios y perdiste el tiempo hay evangelistas que también le pasa a los mismos hombres que están en santidad en los altares que están buscando parejas por dentro del Facebook como locos y hasta se ponen así y tú los ves haciendo modelaje ¿a qué te mandó Dios? ¿a modelar en Facebook o te mandó a buscar las almas que se pierden en la parte de afuera? por eso cuando a nadie le gusta la evangelista Yolanda Sale y le dicen a esa mujer no le hagan caso que esa mujer no predica a la iglesia un pastor me dijo lo mismo oye yo no veo mensajes tuyos dentro de las páginas del Facebook tú no eres ningún evangelista yo me le quedé callada porque es mejor cerrarle el cipe porque para que yo lo voy a discutir a él ¿verdad? yo le dije después una cosa ¿cuántas almas tú te has ganado para Cristo? ninguna entonces yo le doy la honra y gloria a Dios que yo me he ganado las almas afuera en el mundo buscándolas y le hablo y le llevo la palabra y la palabra los hace libres y vienen a los caminos de Dios si tú no te has ganado alma entonces ¿para qué tú estás perdiendo el tiempo en la iglesia? un púlpito trayendo una palabra que la mierifica así le dije ese es el Dios me enganchó el teléfono así que yo te con la misma palabra no es poder irte pero si Dios me da palabra te la voy a traer porque déjame decirte yo fui pastora llamaba a las almas dentro de la iglesia no hacía el papel de pastora allá arriba cuando tenía que traer un mensaje lo traía pero no este como dice por ahí le quitaba el puesto a mi esposo él era el pastor de la iglesia y evangelista porque traía la palabra en las iglesias entonces nadie respeta pero le doy la honra y gloria que Dios me respeta y Dios me manda hace su voluntad ¿verdad? aunque muchos me quieren quitar del medio y muchas veces decaigo y Dios me coge y me levanta y estoy de pie de otra vez le doy la honra y la gloria a Dios por un día más que me da y te doy un consejo si tú estás en las páginas del Facebook buscando novio estás perdiendo el tiempo estás buscando la muerte lo que le pasó a esta mujer muchas muchachas jóvenes le han pasado lo mismo jóvenes que le han dicho tú eres preciosa vente que si esto vamos a ser novio las matan las quitan del medio que tristeza ¿verdad? muchacha está linda porque tú no tienes que desnudarte dentro de Facebook para que tú buscas un novio porque dice la palabra y engañosa la gracia van a la mesura si tú le temes a Jehová Jehová te protege si tú no le temes a Jehová ¿quién te va a proteger? Dios ahora si tú estás en las cosas materiales de que tú quieres ser y tener un macho como dices tú entonces tú te vas a perder y el diablo te va a destruir y va a ser tu muerte como le pasó a esa mujer y por eso es que muchas mujeres muchos evangelistas que están dentro de Facebook mujeres no aconsejan tanto el diablo que tirando páginas para que los invitan a campaña ¿verdad? y traernos muchos mensajes y la juventud cogiendo trancasos dentro de Facebook hay un muchacho joven que está perdido que ahora se pone ¿por qué? porque los mismos de la iglesia los seducieron al mundo ahora yo tengo que aconsejerlo para traerlo otra vez al rebaño yo soy que traigo los descarriados a la casa de Dios y esta mujer es de calle es que trae la palabra aquel que está afligido y que está menos torosa y las mujeres que están pasando tantas cosas mujeres que sufren y dicen esta mujer es una mujer de Dios la envió del cielo a traernos bendición Dios la bendiga mucho Dios la bendiga mucho en oración dile a Dios Señor dame mi pareja no te he buscado en Facebook porque ahí es que te puede venir destrucción le han pasado tengo muchos testimonios de mujeres que se han puesto a buscar la pareja dentro de Facebook consiguió hombres hasta enfermos con sida y después cuando han abierto los ojos se han ponido a llorar y hay gente que te cuento no termino tengo muchos testimonios te voy a traer más videos de edificación para que eches para adelante y para que puedas sembrar una semilla y echar fruto no para que mengue y el diablo coge y te destruya Dios te bendiga más y suscríbete a mi canal de evangelistas Yolanda Salas Dios te bendiga mucho y así están las páginas del Facebook si tú las usas para bendición y traer palabras y para edificar está bien pero si las usas para buscar novios de destrucción porque estos novios son usados por el diablo hay varones de Dios pero no los busques en Facebook búscalos dentro de las rodillas y las llenas de la oración te bendiga mucho desde la ciudad de Bayoukia la evangelista Yolanda Salas y suscríbete a mi canal que se bendiga Dios te bendiga mucho bye bye